¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Mi vida. ¿Por qué? Saberla vivir. ¿Qué le preocupa a usted hoy? Me preocupa la inseguridad que vive en Costa Rica. O sea, es feo decirlo, pero en mi casa, en mi propia casa, tengo que llegar, abrir el portón y cerrarlo porque se siente inseguro uno. Es preocupante para la gente que tiene, ellos estudiando en escuelas públicas. Es preocupante eso. Tengo entendido que se han atrasado con la materia del año pasado y que van a ver cómo va a ser para esto. Y es preocupante porque al final el país sufre. El desempleo que a la vez provoca delincuencia. Eso me preocupa, sinceramente. ¿De que en las calles nos asalten? Ahorita acaba de pasar y me venían siguiendo. Creo que casi el 90% de los costalesenses hemos sentido, hemos sido asaltados, timados y ya no se puede salir, definitivamente. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Y usted cómo se llama? Isla. Isla. ¿Qué me preocupa? Más que todo la seguridad. La seguridad nos preocupa mucho. Más que ya enchan las clases otra vez, entonces tenemos que estar pendientes de los hijos. Pero en realidad yo creo que actualmente la mayor preocupación es la seguridad. Salir. Nos sentimos muy inseguros. Igual, igual, igual. Hasta luego, Cristian. Hasta luego.